En The Constant, la semilla agregada como referencia a donde estar, los cactus hacen daño como si estuvieras en la versión 1.1 de Terraria. Cuando tiras un muñeco vudú en el infierno, el muro de carne saldrá del lado del mundo más cercano a ti. Los personajes creados con el nombre Wolf Pet en modo viaje aparecerán con el objeto del mismo nombre en su inventario. Por alguna razón, los cactus no se pueden plantar. El reloj lunar muestra en qué fácil está la luna en ese momento. La cometa Pigrón saldrá de un color diferente dependiendo el bioma en donde estés parado. Es mejor económicamente hablando vender monolitos de fragmentos pilares que vender los fragmentos solos.